Buenos días compañeras en estudios, estamos empezando nosotros un recorrido y ya nos encontramos ubicados en Santa Clara. Estamos en la carretera central, acabamos de pasar por el ingreso de este sitio y mencionar a la gente que se desplaza por las inmediaciones para ir a trabajar, que se ha cerrado el tránsito justamente en el ingreso de Santa Clara en sentido de Santa Clara hacia Lima. Se han colocado algunos patrulleros para impedir el pase de los vehículos particulares y también de los vehículos de carga pesada que suelen transitar por esta zona. También estamos viendo en estos momentos que la carretera, digamos que hasta este punto, está libre de vehículos en sentido hacia Chosica, hacia Chaclacayo, pero eso sí, la velocidad de todos los vehículos que transitan por acá es bastante cautelosa. Estamos yendo también nosotros a poca velocidad porque toda la pista está completamente mojada y además también está llena de barro, hay piedras, hay lodo y hemos visto a lo largo de nuestro recorrido que los vecinos, a pesar de que es muy temprano, han salido a colocar costales, a colocar materiales que puedan servir como retención ante cualquier emergencia. Vemos entonces que el carro en el que estamos nosotros está también levantando lodo, está levantando agua. La gente, miren cómo se les dificulta poder cruzar porque todo está lleno de charco de agua. Por momentos en la pista los tramos están más, digamos, empozados de agua, están con mayor presencia de lodo, con mayor presencia de piedras y esto representa no solamente un peligro para los pobladores de las inmediaciones, no también digamos que es bastante incómodo porque muchas de estas personas, a pesar de la emergencia por la que estamos atravesando todos, ellos igual tienen que ir a trabajar, a pesar también de que el Ministerio de Trabajo ha puesto una tolerancia, sin embargo el panorama que podemos registrar a esta hora de la mañana es este, dificultad entonces para los moradores en caminar, en transitar y en este punto de la carretera central, estamos en Santa Clara, repito, no hay mucha presencia todavía de vehículos. Ahorita, por ejemplo, en este momento un vehículo de carga pesada nos acaba de lanzar agua en la parte frontal de nuestro carro y justamente esto, compañeras, es porque la pista está llena de agua por algunos tramos. Por esto es que se hace el llamado a los conductores para que reduzcan la velocidad porque cualquier emergencia podría suceder, ¿no? Si reportes de madrugada también indican que ya más hacia el centro pues hay autos varados, ya nos contarás más adelante, Andrea, pero entonces esta es la situación en la carretera central a la altura de Santa Clara que como indicas se encuentra cerrado el tramo de Santa Clara hacia Lima, ¿es correcto? Así es, compañeras, el tramo consentido de Santa Clara hacia Lima se ha restringido a la altura del ingreso de Santa Clara y se están desviando los vehículos por el lado de la pista Ramiro Prealé. Bien, Andrea, vamos a contactarnos contigo más adelante para que nos muestren cómo está la situación en esa zona de Lima, pero vamos a ver lo que ocurrió ayer también. Bien, Andrea.